¿Qué tal mi gente? Bueno, una morfosicóloga en el Código 10 estuvo el otro día hablando de cómo fue la reconstrucción de los hechos de Daniel Sancho, cómo interpreta ella el lenguaje no verbal. Creo que está bastante interesante que reaccionemos a este momento. Bueno, como sabéis, no puedo poneros las imágenes, voy a poner un pequeño, una pequeña extracto, digamos, que no se pueda ver todo para no tener problemas, ya sabéis. Y no obstante, si lo veis borroso es que he tenido problemas, ¿vale? Si lo veis borroso directamente es que he tenido problemas y lo he tenido que poner, editar el vídeo por YouTube, ¿vale? Bueno, dicho esto, lo importante es que lo escuchemos y es que esta morfosicóloga nos explica y nos detalla cómo Daniel Sancho incluso impone, ¿no? Y impone el querer explicar, cómo querer explicarlo, cómo él deambula por la casa, cómo a él le da la gana y los policías se tienen que dar la vuelta para seguirlo, porque él lo quiere explicar a su manera, cómo quiere llevar la voz cantante, ¿no? Está bastante interesante esto que, bueno, se me pasó comentarlo y que además estuvimos comentando las reacciones con Borja Moreno, el psicoforense. Y, bueno, pues aquí tenemos otra opinión en Código 10, ¿no? La mano de la morfosicóloga Paloma Ramón, ¿qué tal? Buenas noches, Paloma. Buenas noches, David. Gracias por venir. Vamos, si te parece, a ver algunas de las imágenes de esta reconstrucción y nos vas explicando cómo lo valoras tú, por ejemplo, en este momento en el que él está muy predispuesto, la verdad, parece que tranquilo, se pasa... A ver, predispuesto. Él estaba colaborando desde un principio porque ya sabían que lo habían pillado y él, evidentemente, una vez que le dice la policía tailandesa si confiesa te puedes librar de la pena de muerte, ostras, no sé, a ti te dicen eso, a ti te dicen eso y tú dices, bueno, si es la única manera, yo lo pío todo, ¿no? Pero, evidentemente, oculta, oculta cosas, ¿no? Y en ese lenguaje no verbal, pues es donde nos damos cuenta. Aquí os decía que está Luis Garrido, ¿no? El periodista que vive en Tailandia, ¿no? Un saludo desde aquí. Sea por la habitación con las manos encriedadas... Esa manera de caminar puede venir primeramente, sobre todo, porque conoce el lugar. Él ha estado pernoctando allí, conoce cada rincón. Entonces, él está en un sitio, en un entorno donde se siente protegido. Bueno, un entorno en el que se siente protegido, pero un entorno en el que ha cometido un crimen atroz, yo no me sentiría tampoco muy tranquilo. Tiene que ser una persona muy fría y calculadora como para pasearte por un sitio donde tú has cometido o tienes un recuerdo, en teoría, bastante terrorífico, ¿no? De esos flashes que me imagino que se le tendría que estar pasando por la cabeza, ¿no? Como cuando fue el tema del frigorífico, ¿no? Del congelador y el frigorífico en el cual, pues bueno, se derrumbó. Ya nos explicó Borja Moreno que le puso un poquito más de empeño, que seguramente quizás le pusiera un poquito más de ahínco, pero que seguramente sí que es verdad que estaba terminando ahí la reconstrucción y es como que, bueno, la última oportunidad que me queda de derrumbarme un poco y parecer humano, ¿no? Sin embargo, en la situación en la que estamos tendría que tener un tipo de alteración fisiológica o incluso mental, o sea, en el sentido de que él, pues, tuviese ganas de sollozar o estuviese cabizbajo, que es un lenguaje no verbal muy propio de... Eso lo he estado comentando yo desde el principio sin haber venido ningún experto, es decir, lo que a mí me llamó la atención que directamente las primeras imágenes de él fueran con la cabeza alta, con... no sé, normalmente cuando uno ha hecho algo, incluso aunque no lo hayas hecho y te acusen, sueles mirar para abajo. O sea, es algo que no entendí en su momento y que ya luego los expertos nos han ido diciendo, tanto Borja Moreno como en este caso esta morfosicóloga, que déjala clara que su actitud es como que... como si no hubiera pasado nada, ¿no? No está cabizbajo, no se siente mal por lo sucedido, ¿no? Personas cuando tienen una emoción, sobre todo una emoción negativa, la cabeza hacia abajo, los hombros también hacia adelante... No vemos nada de eso. El paso es un paso largo, un paso con seguridad, no lleva tampoco una ropa acorde a tu sentimiento de tener un... por lo menos, por lo menos en tu mente, la percepción de que algo malo has hecho. Pero a mí me llama la atención, por ejemplo... Me llama la atención lo que ha dicho de la ropa. Digamos que con lo que ha cometido debería ir vestido de otra manera, no sé. Como que no entiende que vaya como a la playa, ¿no? Como vestido playero. Por ejemplo, estos paseos, es decir, están todos los agentes de la policía y estos paseos van de un lado para otro como si él es el que corta el bacalao ahí, es decir, como si él lleva la voz cantante. Eso es un lenguaje muy propio también de personas que intentan imponer, que intentan imponer, en este caso seguramente, como manipulación. Él quiere llevar la voz cantante porque él quiere contarlo a su manera y no quiere que le interrumpan. De hecho, en los momentos en los que se ha sentido incómodo, como cuando le cortaba la mano y le quise ir a andar al cúter, es necesario lo del cúter, y ahí es como que le cortaron el rollo, desconectó. Él lo quiere contar a su manera, él quiere... Es una persona precisamente con un carácter fuerte, ya lo hemos visto con los altercados que ha tenido anteriormente, y es una persona que el hecho de que le den órdenes intuyo que no lo lleva muy bien, ¿no? Entonces, le gusta llevar la voz cantante, como dice David Alemán. La manipulación de que en su seguridad también puede ser mejor creído por los demás si él implanta dentro de esa escena una categoría, categorización frente a la policía. O sea, él no quiere verse por debajo, es alguien... Parece incluso como si fuese un policía más que está como observando el ambiente, porque realmente él no tiene ninguna emoción interna, sobre todo te diría que... No tiene ninguna emoción interna, pues en un sitio donde se acaba de cometer un crimen, los flashes y los recuerdos... Es una persona realmente que sea muy fría, muy fría, como para que no te dé nada de volver al sitio donde hizo lo que hizo y lo comentó y descuartiza. O sea, tiene que ser increíble pasarse por la casa como si no hubiera pasado nada, ¿no? Para mal. Y si la tiene, la tiene completamente colapsada. Vamos, si te parece, Paloma y compañeros, a poner la siguiente imagen de esa reconstrucción, cuando Daniel Sancho, bueno, pues se les está contando el dinero. Ahí está, el policía, James, que lo llaman, es el que está contando el dinero y vemos a Daniel Sancho muy serio fijándose en cómo va contando el dinero. Pero fijaos que... Sí, a mí me llamó la atención. Hay gente que cuando está hablando se apoya en algún sitio por... No sé si es por costumbre o porque está nervioso. De hecho, el otro día viví algo así, ¿no? Fui a una reunión en el instituto y, bueno, un profesor hacía el mismo gesto que está haciendo Daniel Sancho. Eso no significa que haya matado a nadie, ¿vale? Lo de la rodilla en la cama está como incómodo, ¿no? Bueno, pasan dos cosas interesantes en esta imagen. La primera es que Inca Rodilla en la cama está marcando un territorio, su cuerpo está adentrándose dentro de una zona que pertenece a la persona porque hay una autoridad. Y lo segundo es que aparta la bolsa. Se puede entender que quiere ayudar para manipular en ese momento. Fíjate que yo creo que es algo mucho más interno. Guau, ¿eh? ...inconsciente que para él el dinero es un símbolo, un símbolo interno de algo muy importante y tiene incons... Retira incluso la bolsa a él, si os fijáis, ¿eh? ...conscientemente una manera de hacer... También es cierto que con este policía en concreto, con este policía de la camiseta roja, es con el que siempre está y con el que llegó a coger muchísima confianza hasta tal punto que le quita los grilletes cuando comen, está sentado al lado de él y ni lo mira, es decir, a sabiendas de que el policía confía en él, ¿no? De que no le va a hacer nada a él. Aparta la bolsa para estar más cerca y visionar mejor cómo cuenta el dinero. Sin embargo, luego, fíjate cómo... Vamos a ver la siguiente imagen, cómo quita la rodilla, mira al policía como muy fijamente, como escrutando mucho lo que está haciendo, ¿no? Vamos a ver la siguiente imagen, compañeros. Claro, no solamente está escrutando lo que él está haciendo... Ahí, ahí vemos, como quita la rodilla esa que tú dices que está cómodo, que está diciendo esta es mi casa, pero realmente hay como se pone tiso, ¿no? Sí, pero es que ya... Se pone firme, ¿eh? ...está incluso ya llegando casi al final de la contabilización del dinero. ¿Qué ocurre? Que en ese momento hay un microgesto, que no sé si los compañeros lo pueden congelar, que lo habíamos comentado antes, es un microgesto donde la cara es una cara de rabia y odio hacia la persona que está mirando. Pero no es porque odia a esa persona. Esa cara que dices, ¿no? Claro, exactamente, es ese momento. No, a ese policía en teoría le tiene bastante aprecio porque es el que ha estado con él y ha conversado bastante íntimamente con él y es con el único que tenía bastante confianza. Hay un rictus, se frunce el ceño, alza las cejas, hay mucha tensión mandibular, de hecho la saca hacia adelante, que eso implica un poco de violencia. ¿Por qué puede ocurrir esto? Puede ocurrir porque en el fondo, en su inconsciente, en la parte más interna, está deseando que ese dinero significase para él la libertad, pero en el fondo... Claro, es que en teoría, en teoría, el crimen, aparte de pasional, ese dinero que en teoría era de Edwin, era para él, claro. Y se ve que lo están contando para requisarlo y evidentemente no va a ser para él. No es la libertad, ha sido su tortura. O sea, seguramente hay un móvil, que eso lo tendrán que esgrimir en los tribunales, pero hay un móvil interno también. Hay otra imagen, Paloma, que es que llama mucho la atención cuando él pide, ¿me puedo duchar, por favor? Le conceden eso, se va a duchar y cuando vuelve, coge la toalla, ahí lo estamos viendo, ya sin camiseta, pero coge esa camiseta, la toalla, la dobla... Bueno, esto podría ser una escena de alguien que está con unos amigos y está preparando... Totalmente. Yo cuando vi estas imágenes dije, oye, la confianza que tiene, de que, no sé, están todos como en confianza, ¿no? Parece eso, como que están entre amigos, como que no pasa nada, cuando lo lógico es que algún policía estuviera detrás de él, preparado con las manos hacia abajo y hay una especie de confianza en él, de que, claro, hay tantos policías que aquí que no va a hacer nada, pero ¿tú qué sabes si te va a coger por el cuello y va a amenazar para escaparse? Que no lo sabemos. Todo ataviar su mochila para irse a la playa. Tienes que son demasiado confiados, ¿no? Mira, este le da la espalda, este mirando hacia abajo, en fin. A pasar un rato con sus amigos, los amigos serían los policías. ¿Por qué le puede estar ocurriendo esto? Entra en una cosa que ocurre cuando tienes miedo interno o estás con mucha aceleración cognitiva y un montón de pensamientos internos, entras en un modo de supervivencia. Y cuando entras en ese modo empiezas a hacer cosas que haces habitualmente. Entonces, él habitualmente, seguramente cuando está en su casa hace eso con las toallas. Es inconsciente, evidentemente, que cuando tú haces, llevas toda la vida haciendo lo mismo, pues tú lo haces, ¿no? Entonces, si él está acostumbrado a doblar una toalla, una camiseta, un no sé qué, pues que lo haga así, ¿no? No lo está pensando. Eso es el inconsciente. Y claro, eso está ocurriendo porque por dentro está pensando y repensando todo lo que va a decir y todo lo que le van a decir. Paloma, con el momento clave. El momento clave es cuando habla ya de Edwin, de lo que ha hecho con las partes que ha cortado de Edwin. Es un momento hoy, me imagino, que muy duro para él también, recordar todo eso. Sí. Y se lo cuenta a la policía muy serio. Vamos a ver esa imagen cuando está contando lo que ha hecho con las partes de Edwin. Ahí lo estamos viendo. Bien. Si vemos, cuando él está hablando no hay ningún gesto de tristeza. No vemos que él se le bajen los ojos para abajo. Sí, lo típico, ¿no? De pronunciar un poco el ceño, como diciendo y tuvo que hacer esto y tuvo que hacer lo otro. No, no. Él cuenta como el que está contando la historia de otro, ¿no? Que incluso muchas veces cuando contamos la historia de otro también empatizamos y se nos muestra en la cara hay que ver tal cual. No, no. Él, plano, llano, contando como si estuviera contando una película, ¿no? Tampoco tiene el rictus de la boca, los laterales hacia abajo. Tampoco lo vemos sudar, que no olvidemos que estamos en Tailandia en ese instante. En Tailandia, con muchísima humedad, con muchísima calor, en pleno verano, en fin. Un avantage de humedad muy alto. No hay una respuesta a nivel fisiológico. Su sistema simpático, parasimpático está completamente inhibido. O sea, él tiene frialdad interna. no hay una emotividad y sobre todo no tiene ningún tipo de conciencia sobre lo que ha hecho. Es muy posible que esté cosificando. Ni de lo que le va a ocurrir de su futuro complicado. Yo creo que no tiene conciencia de nada. Yo creo que hay un... Además, aparte del... No sé, no estoy de acuerdo ahí. Yo creo que, a ver, la morfosicóloga sabrá más que yo de esto, pero yo creo que si él confesó precisamente fue porque le dijeron que pena de muerte no, pero él ya tendría que hacerse a la idea de que la cárcel le va a pisar, evidentemente, ¿no? ...grado de narcisismo que entiendo que hay. Si hay un grado de psicopatía, el doctor Gaona está aquí para aportar inteligentemente más datos, pero sobre todo yo creo que el grado de narcisismo es lo que le hace estar tranquilo pensando, oye, a pesar de lo que he hecho es muy probable que no me salga tan mal. Juan Omar Román, muchísimas gracias. Precisamente, que no le salga tan mal porque le dijeron si tú confiesas te podemos quitar la pena de muerte, ¿no? Ahí es donde estaría un poquito el quid de la cuestión. Bueno, mi gente, pues nada, me gustaría que dejaseis vuestro comentario que os ha parecido esta reconstrucción de los hechos en la cual la morfosicóloga nos explica y nos detalla según su gesto, según sus actitudes, pues bueno, por qué ha realizado ciertos actos de una manera o de otra. Y sin más, nos vemos en el siguiente vídeo con más novedades, mi gente. Un saludo.